En esta parte del programa vamos a hablar con el economista José Manuel Puente. José Manuel Puente, la radiografía que son las encuestas de crisis de Venezuela, la última que tenemos, es francamente desastrosa. A mí me gustaría, y luego de agradecerte que nos des la entrevista, que tú la tienes en tus manos en la misma encuesta, que tú la vayas desarrollando, no te quiero interrumpir, y como tenemos los cuadros, lo vamos ensayando. La encuesta que estoy usando es la de la Asamblea Nacional, que la he tomado de la encuesta, Crisis Venezuela, de la Comisión de Expertos de la Salud. Aquí lo tengo, que creo que es la misma que tienes tú, ¿no? Para octubre del 2020. Exactamente. Primero de octubre, correcto. Exactamente. Entonces, me gustaría que nos las explicaras, nos las desarrollaras. Adelante, más allá de ver los números, esto ocurre por esto, esto por aquello, la consecuencia es tal, en fin, como tú sueles dar tu clase. Adelante. Gracias, Leopoldo. Un gusto conversar contigo nuevamente. Bueno, primero el contexto. Venezuela, lo que comenzó como una crisis económica, una crisis económica que ya tiene siete años consecutivos de recesión, un ciclo recesivo muy, muy agudo, donde entre el 2014 y 2020 se ha perdido el 75% del PIB nacional. Además, una economía que vive su tercer año consecutivo de hiperinflación, es la única hiperinflación en el planeta, pero además todavía sigue evidenciando problemas serios de escasez de productos básicos como alimentos y medicina. Este desequilibrio económico, que comenzó como una gran catástrofe macroeconómica, porque es el colapso macroeconómico más agudo que haya vivido una economía en el mundo en los últimos 40 años, ahora está generando un efecto dominó donde básicamente está impactando todas las parcelas de la economía y de la sociedad venezolana. Y entonces ahora no solamente está el problema económico, sino está el racionamiento de gasolina, el problema del suministro de electricidad, el suministro de agua, las fallas con el Internet público Cantebé y telefonía pública Cantebé. Entonces, lo que era una crisis económica se ha transformado en una crisis sistémica. En ese contexto, lo que es esta comisión de expertos... ¿Qué quiere decir una crisis sistémica, perdón? Es que es un efecto dominó y ahora todas las parcelas de la sociedad venezolana están viviendo una crisis o un colapso. Y es en ese contexto que la gente de la Comisión de Expertos de la Salud para hacer frente a la pandemia, al coronavirus, levantan una encuesta a nivel nacional bajo un sistema de muestreo mes a mes. Y la última que han producido, que es la de octubre de 2020, te hago un resumen de seis o siete resultados claves. En términos del servicio eléctrico, el 81% de la población pasa hasta 24 horas o más sin servicio a la semana. Es decir, en una semana tienen, si en el mejor de los casos, 24 horas de servicio eléctrico. En términos del agua, el 73% de la población venezolana manifiesta ausencia de suministro de agua desde hace siete días. Estás en medio de una pandemia de coronavirus donde el acceso al agua, a lavar tus manos con jabón y con agua, es esencial y el 73% del país manifiesta en la escuela. Es decir, de cada diez venezolanos, siete, siete no tienen agua. Exactamente, exactamente. Y es una ausencia de suministro de siete días o más. En el caso del transporte público, que también hace seguimiento a la encuesta, el transporte público presenta fallas o precios no accesibles en un 53%. La mitad de las unidades, bueno, de hecho hay problemas, obviamente, de repuestos, combustible, mantenimiento y todo eso afecta el transporte público. En el caso de alimentos, el 67% de la población venezolana presenta fallas en el funcionamiento o en el suministro de productos de alimentos. Es decir, sigue habiendo un problema de escasez. Sabemos que el tema de escasez mejoró ligeramente con la flexibilización de los precios, pero todavía Venezuela tiene un nivel de abastecimiento de alimentos que se aleja mucho de un automercado en Santiago de Chile o en Lima, Perú o en Buenos Aires. Entonces, el 67% de la población tiene difícil acceso al suministro de alimentos. Gasolina, que es tal vez uno de los puntos neurálgicos de la coyuntura. El 72% de la población manifiesta ausencia de suministro. Sobre todo en las regiones, en Caracas hay algún suministro, pero el resto del país, lo que es Táchira, Trujillo, Lara, Zulia, hay semanas o meses que no han recibido un litro de gasolina. Y en el caso del abastecimiento del gas doméstico, también la encuesta muestra que el 62% de la población no tiene suministro de gas doméstico. Es decir, un colapso de todos los servicios públicos asociado a lo que es el colapso económico del país. Por eso es que te decía, lo que comenzó como un gran colapso macroeconómico, ahora se ha manifestado en un colapso sistémico y todas las parcelas del país, todos los servicios, todas las empresas están presentando problemas para proveer servicios y bienes. Ahora, mi querido amigo José Manuel Puente, esto no se puede resolver con parchecito, con soluciones parciales, con medidas grandilocuentes que no llevan, o sea, te doy gasolina por 20 días, recupero... O esto tiene un macro plan de cambio de circunstancias y situaciones o esto simplemente es como el tango, cuesta abajo en la rodada. Es cuesta abajo desafortunadamente, Leopoldo. Mira, el problema de la gasolina es un tema muy clave. El problema de gasolina no tiene solución en el corto plazo por varias razones. La primera es porque Venezuela tiene una capacidad instalada de refinación, de producción de combustible de un millón trescientos mil barriles y todas las refinadoras están paralizadas, consecuencia de 21 años de desinversión, de corrupción, del clientelismo, de pérdida de capital humano. La industria petrolera ha perdido gran parte de su capital humano más calificado. Entonces, Venezuela ya no tiene capacidad de refinación. Cuando tenía una capacidad de refinación en los años 98, 99, cuando se inicia la revolución, que era equivalente a 10 o 13 veces sus necesidades de consumo diario. Pero además, dado los ingresos actuales, para este segundo semestre del año, el ingreso por petróleo va a estar por debajo de los dos mil millones de dólares. Es decir, Venezuela no tiene los ingresos en dólares ni para reparar el complejo refinador ni para importar gasolina sistemáticamente. Ahora ahí cabe la excusa, ¿esto es consecuencia de las sanciones que nos pusieron los americanos el año pasado? Claro, Leopoldo, este es el discurso político que trata de generar explicaciones que no explican la realidad. El colapso económico de Venezuela comenzó en el año 2014, el primer año de recesión. En el año 2014 no había ninguna sanción. Es decir, hace seis años, seis años, ¿correcto? Correcto. El primer año de recesión y el primer año de hiperinflación fue en el 2017. En el 2014, 2017, no había sanciones económicas. El precio del petróleo en el 2014 todavía era casi 90 dólares el barril. Todavía estamos en un nivel de precios muy alto y la economía comenzó a patinar y a generar ciclos recesivos y de hiperinflación. Es decir, la crisis comenzó mucho antes con la ecuanimidad científica que uno pueda tener. Por supuesto, en el 2020 las sanciones agudizan, profundizan el desequilibrio macroeconómico que vive Venezuela. Pero esto comenzó mucho antes y es consecuencia del muy mal manejo macroeconómico que este país ha vivido durante los últimos 21 años y que uno puede resumir en cinco líneas ese cóctel de política pública de modelo de desarrollo equivocado. Controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles del mercado laboral y la movilidad laboral y la guinda, la torta, como siempre digo, expropiaciones y nacionalizaciones que llevaron la impresión pública nacional e internacional a su mínima expresión. Todo ese cóctel de política económica llevó a este país al colapso y eso fue mucho antes de las sanciones y de la caída de los precios del petróleo o inclusive del coronavirus que aparece en el 2020. Esta historia tiene mucho tiempo y es el origen, es el mal manejo macroeconómico del gobierno durante 21 años y es muy claro. De hecho, ahorita te puedo dar alguna data adicional de otra encuesta que es muy relevante que es la ENCOVI y que grafica dramáticamente lo que ha pasado en este país. Tengo un minuto. Si me lo puedes dar en un minuto, te lo agradezco. Claro que sí. Venga, dispara. Dale. Sí, te doy siete u ocho highlights de lo que es la ENCOVI. ENCOVI es la encuesta social más importante que se hace en Venezuela que le realiza un equipo muy competente de la Universidad Católica, Universidad Simón Bolívar y Universidad Central de Venezuela. Te resalto siete u ocho resultados que te grafican cuál es el impacto social del terrible desequilibrio macroeconómico que vive Venezuela. Uno, el 96.3% de los hogares son pobres desde el punto de vista de ingresos. Es decir, solo un 4% de los venezolanos tienen el ingreso que les permita acceder a la canasta básica normativa de alimentos y medicina. El resto del país no. El 96% es pobre y la clase media, en esencia, ha desaparecido. Dos, Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina. Después de 20 años de revolución y de más de un billón, un billón con 12 ceros en ingresos petroleros, Venezuela, en vez de haber sido convertida en el gran milagro de América Latina, fue convertida en la segunda Haití de América Latina y es hoy el país más pobre de América Latina. 30% de los niños registrados muestran desnutrición crónica, de acuerdo a la encuesta. 44% de la población está inactiva económicamente. Es decir, el sector informal de la economía se ha amplificado. La población bajó a 28 millones a raíz de la migración. Venezuela, que debería tener en este momento 32, 33 millones de habitantes, de acuerdo a las proyecciones y a la tasa de natalidad, tiene una población registrada de 28 millones porque 5 o 6 millones de venezolanos han formado parte del éxodo que ha abandonado a Venezuela a consecuencia de la crisis económica y de tener el salario más bajo probablemente del mundo. Como sabemos, el salario mínimo hoy es menos de un dólar por mes. Algo inimaginable para Venezuela hace 20 o 30 años atrás. 60% de la población escolarizada no consigue asistir a la escuela. Está inscrita, pero el 60% no asiste. Más de la mitad de la población pobre no completa la educación secundaria. En un mundo global, donde la formación académica, técnico-académica, cada vez más importante, la mitad de la población no logra terminar secundaria. La cobertura universitaria se redujo a la mitad. La revolución ha creado decenas de universidades en los últimos 21 años, pero la cobertura universitaria hoy es la mitad de lo que era en el 98. Y la última cifra, que para mí es muy, muy impactante, porque devela el gran desastre macroeconómico y social, es que Venezuela en los últimos años ha perdido 3.7 años en la esperanza de vida. Es decir, los venezolanos tienen hoy casi cuatro años menos de esperanza de vida de la que tenían en 1998. Todo esto refleja un terrible desajuste social consecuencia del muy mal desempeño macroeconómico de Venezuela, de la hiperinflación y del ciclo recesivo de la economía. Gracias, conservador del Puente. Qué horror que un expreso que compre usted aquí en Estados Unidos cuesta más que el salario de un mes de un venezolano. Se lo robaron todo, se cogieron todo. Son unos bandidos. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!